Ya lo he hecho yo públicamente en muchas ocasiones, el trasladarle que si efectivamente el Partido Socialista gobierna el Ayuntamiento en las próximas elecciones, el tema de la venta de la parcela o del terreno de AENA quedará más que solventado, porque entiendo que debe ser una prioridad política, que en este caso no están teniendo esas alturas de mira a la hora de verlo como una oportunidad, como una riqueza, y por supuesto que vamos a trabajar de manera conjunta, pero contundentemente y determinantemente, para que eso sea no un problema, sino como digo una oportunidad y un problema resuelto en el que nos tengamos que beneficiar o que nos beneficiemos a ambos lados de la verja, porque además siempre he tenido una cuestión más que clara, y es que lo bueno que le pase a Gibraltar repercute en la línea y lo bueno que pase en la línea repercute en Gibraltar. Las relaciones entre el actual alcalde de la línea y el gobierno de Gibraltar y lo que es peor, la relación entre el Ayuntamiento de la línea y la opinión pública de Gibraltar, que es más importante que las relaciones institucionales, están empañadas, enturbiadas en este momento, por las continuadas amenazas del alcalde de imponer un peaje en la frontera. Entonces, nosotros nos gustaría que existieran las buenas relaciones institucionales, que ya hemos mencionado, pero claro, lo que no se puede estar en mises y repicando, no se puede estar pretendiendo que hay buenas relaciones institucionales o ciudadanas entre la línea y Gibraltar, y al mismo tiempo, pues, tomando, adoptando medidas hostiles de hostigamiento, de agresividad sin precedentes históricos en esas mismas relaciones. O sea, hay que elegir un camino u otro. ¡Gracias!